Para recibirlo como él se lo merece, en tan solo segundos estará haciendo su entrada a este palacio de los deportes y a esta media naranja, para compartir con su pueblo perroteísta y con todo el país, las buenas nuevas que están aconteciendo. En nuestra República Dominicana, ya está entre nosotros, señoras y señores, aquí está el presidente, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas abandonado. Yo quiero que lo recibamos de pie, agitando cada una de nuestras banderas. Aquí estamos nosotros, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, acompañado de su individua esposa, y Angelita García de Vargas. El pueblo perroteísta le recibe cubiloso, en esta mañana del domingo 21 de novembro del año 2016. A los que conduce la mano de los partidos revolucionarios, dominicano a cuarto segundo, a la mano a victoria electoral contundente, en la selección, en el próximo 15 de mayo, a esta clara alianza por un gobierno como el partido de unidad nacional. El ingeniero Miguel Vargas se confunde...